Música Amigos, bienvenidos, soy Rafaelina Bisonó y bueno, este jueves en la noche aproximadamente a las 7 el presidente Luis Sabinader arribó al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez y desde el Salón de Embajadores ofreció una importante rueda de prensa donde allí habló de toda la agenda de estos cuatro días de viaje dos días en Madrid y luego su importante participación en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado donde asumió por dos años la Secretaría Pro Témpore habló un poco de los retos, de las conversaciones que tuvo con cada uno de los mandatarios de los países allí participantes de los encuentros con los empresarios españoles y su motivación a invertir en República Dominicana como un puerto seguro y una economía estable también el llamado que hizo a la solidaridad a estos países con la vacuna del COVID-19 que los países de Iberoamérica tengan este alcance tan necesario y por supuesto los discursos de desarrollo sostenible y demás que estuvo allí pronunciando así que a continuación las palabras del presidente Luis Sabinader desde el Aeropuerto Internacional de las Américas a su llegada a República Dominicana Señora Vicepresidenta Señor Ministro Roberto Álvarez Señor Ministro Carlos de Almorfa Ministro Administrativo José Ignacio Paliza y demás funcionarios que nos acompañan como es de su conocimiento acabo de regresar de España y del Principado de Andorra en España tuvimos la oportunidad de cenar con el Rey Felipe VI en el Palacio Real del Pardo y en el Palacio de la Moncloa con el Presidente Pedro Sánchez tanto con el Rey como con el Presidente Sánchez tuvimos la oportunidad de repasar los principales temas de la agenda bilateral entre nuestros países también revisamos la situación de nuestra región iberoamericana incluyendo los preocupantes eventos en Haití también nos reunimos con el expresidente Aznar y también con el expresidente González que tratamos varios temas de igual importancia al mismo tiempo sostuvimos una reunión con amplios grupos de empresarios españoles de sectores diversos como la construcción, la hotelería, farmacéutica, finanzas y aviación les hablé de las bondades de invertir en República Dominicana de nuestra estabilidad política de los cambios que estamos realizando en el gobierno para hacerlo más amistoso a las inversiones le informé de la cercanía a los importantes mercados de los planes que estamos realizando y también de otras condiciones que favorecerían las inversiones en nuestro país hay un gran ambiente y un gran entusiasmo para la inversión española en República Dominicana que como ustedes saben ya muchos de ellos están presentes en el área de la hotelería y en la hotelería han sido también muy exitosas el día 20 nos fuimos al Principado de Andorra para asistir a la principal actividad por la cual nos habíamos desplazado que fue a la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y donde también se realizó el 13º Foro Empresarial al cual asistieron a pesar de la pandemia unos 500 empresarios de manera presencial y unos mil en línea allí también se reconocieron varias instituciones por su exitosa y eficiente labor y una de ellas la que quedó en segundo lugar fue SENASA el Servicio Nacional de Salud cuyo director es el doctor Santiago Jacín en este foro es bueno informar que la Confederación Patronal Dominicana la Copardón recibió el traspaso de la presidencia con la responsabilidad de organizar el próximo encuentro empresarial que será en nuestro país en el año 2022 en la Cumbre Iberoamericana primero me tocó pronunciar un discurso sobre el tema propuesto por Andorra que es la innovación para el desarrollo sostenible Objetivo 2030 Iberoamérica frente al reto del coronavirus estamos presentes en Andorra su majestad el rey Felipe VI en su calidad de jefe de Estado de España así como los presidentes de Guatemala Alejandro Yamatey el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez el presidente de Portugal Marcelo Revelo de Sousa y obviamente quien les habla además también estuvo presente el jefe del gobierno de Andorra como anfitrión Xavier Spott y el primer ministro de Portugal Antonio Costa y la secretaria general de la conferencia iberoamericana Rebeca Greenspan además estuvieron conectados por teleconferencia prácticamente casi la totalidad de las 19 naciones latinoamericanas tan pronto concluyeron los trabajos de la 27ª cumbre se procedió al traspaso de la presidencia pro tempore la cual recibí a nombre de la República Dominicana con el mandato de organizar la próxima cumbre iberoamericana que será realizada aquí en República Dominicana el próximo año esta significativa responsabilidad nos llega en un momento crítico para la región y para la humanidad en el cual comenzamos a salir de los estragos de la pandemia generados por el COVID-19 a nosotros nos ha tocado asumir el liderazgo iberoamericano con el crítico y vital rol de guiar a nuestros países por el sendero de la recuperación y reconstrucción de nuestras economías buscando esquemas creativos e innovadores que eviten la trampa de un endeudamiento asfixiante que pueda generar graves conflictos sociales por tener que recortar de manera inaceptable los programas sociales o los programas de desarrollo de infraestructura solo para poder pagar la deuda en ese sentido quiero aquí hacer un paréntesis para informar también que el Papa Francisco nos mandó una carta y el mismo el mismo Papa también preocupado por la situación y solo voy a citar un párrafo de él decía destaco la urgencia de tomar medidas que permitan el acceso a una financiación externa a través de una nueva misión de derechos especiales de giro llamando a una mayor solidaridad entre los países que consienta que los fondos sean destinados para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo con el fin de que todos puedan salir de la actual situación con las mejores posibilidades de recuperación cierro la cita del Papa Francisco en una carta enviada allá a la cumbre norteamericana en ese sentido nos esforzaremos por lograr en el marco de nuestra presidencia iberoamericana un multilateralismo renovado para enfrentar los retos de la pandemia el cambio climático así como una distribución equitativa de la vacuna para conseguir estos objetivos y poder poner en movimiento nuestras economías en la búsqueda de un modelo de desarrollo justo verde y sostenible que nos lleve a cumplir con la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible se necesitará el apoyo decidido de los países desarrollados y el concurso de los organismos financieros multilaterales en particular del Fondo Monetario Internacional a través de los llamados derechos especiales de giro y que no generen deuda para los países y aquí les quiero informar que como no tenemos tiempo para perder he llamado desde hoy esta mañana y hemos acordado con el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez convocar a los ministros de Hacienda iberoamericanos a una reunión de urgencia en Santo Domingo para el próximo 24 de mayo ahora por supuesto estamos en proceso de obtener el visto bueno y la confirmación de los demás miembros de la conferencia iberoamericana pero ya también está informada y trabajando en esa dirección la secretaria Rebeca Griezmann que quien va a planificar todos estos trabajos así como va a trazar la hoja de ruta hacia la cumbre iberoamericana de jefe de estado y de gobierno que nos toca a nosotros organizar Rebeca Griezmann viajará a Santo Domingo el próximo 20 de mayo la que es secretaria general del CEGIP y junto con su equipo de trabajo señores dominicanos y dominicanas hemos asumido a nombre de este gran país una enorme responsabilidad para el futuro de nuestros países como dijera al recibir la presidencia de la conferencia iberoamericana trabajaremos de manera incansable para que sobre la base de nuestras diferencias y también de nuestras similitudes caminemos juntos por una Iberoamérica justa y sostenible muchas gracias y estamos pendientes de cualquier pregunta buenas tardes presidente leonardo mercedes de AN7 excelente participación en la cumbre como dominicanos nos sentimos su persona bien representado muchas gracias lo otro es señor presidente sigue generando luto al pueblo dominicano las bebidas adulteradas empresas de reconocidas marcas están a punto de desaparecer por esta situación lo segundo es que se continúa la discusión del código penal en el congreso nacional usted ha propuesto a propósito del tema de las causales que se haga a través de un referendo legisladores de su propio partido se oponen a esto bueno sobre este tema me gustaría tratar sobre los temas que hemos presentado en el día de hoy sobre estos temas yo vamos a hablar en los próximos días el tema del alcohol lo hemos tratado ya como un tema de seguridad nacional y se le han dado a estas instalaciones que eran instalaciones que tenían años se le han dado golpes sin precedentes y seguiremos en ese sentido sobre los otros temas políticos hablaremos en el curso de los próximos días de telecentro bienvenido presidente presidente vimos que usted criticó un poquito la distribución de la vacuna los países pobres han sido los más afectados también nos dieron un buen golpe aparte de que usted criticó la desigualdad en la distribución de la vacuna vemos también el llamado que hace Estados Unidos y que yo creo que fueron como muy fuertes a llamar a su gente a que no visite a nosotros ellos tienen más COVID que nosotros presidente ¿no? mira fue una queja generalizada fue una queja generalizada en la cumbre el problema de las vacunas el presidente Jan Matei de Guatemala llamó a decir que COVAX había fracasado y yo pienso que pienso lo mismo también la herramienta COVAX fue tan a tal punto que España el reino de España tomó la decisión de distribuir entre un 5 y un 10% de las vacunas que tiene aún no haya vacunado a toda su población lo que habla muy bien de la solidaridad del reino de España como en forma de donación en lo cual habla muy bien del reino de España y de su compromiso también con Iberoamérica sobre los otros temas aquí nosotros somos un país donde tenemos el menor nivel de letalidad de América eso descrito por John Hopkins University de esa información también avalada por el Congreso norteamericano donde tenemos menor letalidad que en Estados Unidos como lo dice el informe de John Hopkins y donde ningún turista estará más seguro que en la República Dominicana señor presidente Wilkin de la Cruz de Noticias S&N ayer llegó al país un lote de 500 mil vacunas usted allá se estuvo quejando de que no acaparen las vacunas la pregunta es la siguiente entre los países que estaban allá y sobre todo para Estados Unidos su llamado porque República Dominicana ha adquirido unas vacunas y todavía no terminan de llegar solamente han llegado al país mayormente las de China si nosotros recuerda que esta es una cumbre iberoamericana en los países de Iberoamérica donde obviamente también incluye a Portugal y su presidente estaba allá nosotros yo he repetido eso lo dije hace yo lo dije hace dos o tres meses también y lo hemos seguido repitiendo porque ha habido una muy notable poca solidaridad en ese sentido nosotros al notar que las vacunas hechas y desarrolladas en en el hemisferio occidental pues no estaban llegando de la manera adecuada a pesar de los de de los compromisos como ha dicho en varias ocasiones nuestra vicepresidenta lo que nosotros teníamos que hacer es lo que hicimos buscar la vacuna donde estuviesen y entonces compramos vacunas en 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 China la compramos vacunas en China y el gobierno nos permitió la exportación y eso fue lo que hicimos y esperamos que sigan llegando y le pedimos que vayan mañana a todas las personas de mayor edad de 68 años que vayan mañana 65 años perdón vayan mañana a vacunarse que van para terminar pronto con con este este grupo y después seguir continuando la vacunación como nosotros lo tenemos planificado buenas tardes señor presidente bienvenido a su país Wilson Pérez de Noticiario Popular y el periódico atento dos preguntas presidente muy breve la primera es presidente las autoridades monetarias tienen proyectado una inversión de 2.715 millones de dólares en inversión extranjera para este año 2021 hay una misión del Fondo Monetario Internacional que está reunida con las autoridades del Banco Central de manera virtual recabando informaciones administrativas y financieras sobre el desempeño de la economía de la República Dominicana en el marco de los países miembros de este organismo crediticio quisiéramos saber presidente el parecer del gobierno de la República 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 ante estas informaciones que han recibido de las autoridades monetarias del Banco Central el Banco Central según he leído en la prensa lo que ha elogiado la economía dominicana de la crisis ya que el año pasado mantuvimos el mismo a pesar de la pandemia mantuvimos el mismo nivel de inversión extranjera que habíamos tenido en años pasados y lo que ellos crearon empleo para los dominicanos la situación de la economía dominicana y del crecimiento de la economía dominicana es muy optimista el tema que siempre nos preocupa y le está preocupando a todos los países ahora es el tema ya fiscal en términos de nosotros poder enfrentar las responsabilidades y los retos que tenemos de subirle el salario y tener una verdadera reforma en la policía nacional para tener mayor seguridad ciudadana para eso se necesitan recursos puede tener mejor infraestructura asfaltando los caminos vecinales para la producción que haya financiamiento para el sector agrícola eso es lo que nos preocupa a nosotros que esta situación de un incremento en la deuda no limite esas inversiones que nosotros necesitamos sobre el tema haitiano nosotros por supuesto hablamos con los ex presidentes Aznar y con el ex presidente Felipe González sobre este tema hablamos también durante la cena que sostuvimos y durante prácticamente pasamos estos días juntos el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su majestad el rey Felipe y estamos trabajando en varias posibilidades que el ministro o el canciller le va a informar en los próximos días después que nos confirmen alguna participación Buenas tardes presidente Miguel Morillo ahora de cuenta que la área digital presidente su reunión con la comunidad dominicana en España los problemas que allí se le planteó y que fue en ese sentido lo que más le impactó a usted bueno yo tuve dos reuniones con la comunidad dominicana primero reuniones con los sectores como siempre hago de nuestro partido y ahí hablamos de las situaciones partidarias y los diversos temas que eso que ellos nos informan y la otra con dominicanos destacados en Madrid entre ellas por ejemplo la artista Ángela Carrasco y muchos otros jóvenes que se han destacado que la verdad que me sorprende y me enorgullece y nosotros hablamos con ellos a ver de qué manera ellos nos pueden ayudar a a muchas de esas prácticas que ellos han realizado en España o muchos de esos emprendimientos pues ver también cómo lo pueden hacer también en el país y yo les pedí siempre tengan un pie allá y otro pie aquí que estén siempre nunca se desconecten de nuestro país y eso es lo que yo siempre le pido a la diáspora tanto como a la española como a la diáspora también en todo el mundo y especialmente las que estén en Estados Unidos saludos presidente Joan Naváez del canal 4 cómo se siente con la valoración de empresarios españoles que aún sumergidos en la pandemia pues entienden que hay un sistema favorable para invertir en la República Dominicana mira ellos los empresarios españoles y sobre todo los del área de la hotelería que es donde están la mayoría pues ellos dicen que este país es el lugar donde mejor ha manejado la pandemia y también ustedes conocen que la Organización Mundial de Turismo tiene su sede allá en Madrid y también la visitamos y el mismo presidente de la Organización Mundial de Turismo ha dicho que el mejor lugar donde se ha manejado la pandemia y en el caso del turismo específicamente es aquí nosotros nos sentimos muy bien pero cada vez más comprometidos la verdad es que recibimos palabras de mucho elogio durante la reunión y eso repito nos hace todavía tener más compromiso y luchar cada día para ser más eficiente en nuestro país bueno muchas gracias ahí estuvimos escuchando el presidente Luis Sabinader por más de media hora conversando también con la prensa los tópicos temas de interés nacional y hablando por supuesto del compromiso y reto que tiene ahora República Dominicana para recibir el próximo año a estos 22 mandatarios y por supuesto llevar toda esta agenda de las problemáticas que tienen ahora estas naciones en medio de una pandemia y de evitar esta crisis financiera de mantener una economía estable a pesar de los diferentes programas de subsidio a la población en general así que todo un equipo hizo posible esta importante transmisión de toda la agenda que estuvo llevando el presidente Luis Sabinader desde España y Andorra agradecer a todo el equipo de esta CER TV que estuvo minuto a minuto llevándoles a ustedes todos los detalles como medio exclusivo que estuvo con el presidente Luis Sabinader en este segundo viaje oficial en Europa soy Rafaelina Bisono gracias por la sintonía Gracias por ver el video